Mi sueño siempre fue desarrollar soluciones tecnológicas en salud que les sirvieran a las personas. Desarrollar algo que las personas pudieran ponerse y les mejorara su calidad de vida. Por eso nosotros en Fabrilab desarrollamos soluciones tecnológicas en salud y desde mi campo, que es la ingeniería biomédica y el desarrollo, puedo aportar para hacer estas soluciones y entregárselas a las personas que las necesitan. Todos tenemos una responsabilidad con la sociedad, yo creo, pues si tenemos algún don o alguna capacidad de poder hacer algo por los demás, creo que pues bien podríamos aprovecharlo también, ¿no? Pues desde Fabrilab siempre hemos tratado de buscar alternativas, herramientas varias, ver el problema desde otro ángulo. Muchas de las familias que tenemos están en condiciones de escasos recursos o vienen de sectores vulnerables. Entonces para ellos es difícil acceder a un tipo de solución de estas. En el mercado uno puede encontrar prótesis que van desde los 5 millones de pesos hasta los 180. Y teniendo en cuenta que la mayoría de las personas que necesitan uno de estos dispositivos son personas de bajos o medianos ingresos. Para una familia con ingresos limitados, acá en Colombia es muy difícil acceder a esta tecnología. Esta tecnología de impresión 3D nos ha permitido a nosotros abaratar costos y aparecemos como una alternativa para las familias, sobre todo en escasos recursos o en condición de vulnerabilidad, para que ellos puedan acceder a este tipo de soluciones, ya que pues hoy en día es un poco difícil que ellos puedan acceder a estas soluciones. Pues nosotros enfocamos nuestros procesos en actividades de la vida diaria. En los niños queremos que ellos se desempeñen bien en actividades de alimentación, juego y estudio. Ellos llegan el día de la evaluación, se les hace pues una valoración física, también se les hace una evaluación psicológica para ver qué tan idóneo es entregarles a ellos la prótesis. Posterior a esto, sacamos un molde o un escáner 3D, se hace el diseño de personalización, dependiendo de qué tan complejo sea, según el personaje que quiera el niño, porque pues de niños nosotros siempre tenemos un personaje favorito, entonces pues él pueda sentir que pueden ser como ese héroe o ese personaje. O en el caso de los adultos, se le agrega también algún valor que quiera el adulto, muchas veces también alguna decoración o algo llamativo para ellos. Cuando ya las piezas están listas en los archivos, se pasan a las máquinas, se imprimen, en unas cuantas horas pues obtenemos las piezas, ensamblamos y se le agregan los toques finales. Entonces por eso, junto a profesionales de terapia ocupacional de la Escuela Colombiana de Rehabilitación, hemos desarrollado protocolos de entrenamiento, seguimiento y prescripción de tecnología para que estos niños puedan desempeñarse de una mejor forma con los dispositivos. Bueno, hoy en día la tecnología se presta mucho para resolver todo tipo de problemáticas y más si lo mezclamos con la creatividad, lo que nos resultaría, yo creo que esa es como la fórmula de una innovación. Gracias. Gracias.